Por internet cada día son más comunes en Chile y la comodidad, el tiempo son evidentemente las principales razones para preferir esta alternativa. ¿Es usted más tradicional? ¿Prefiere ir y comprar presencialmente? ¿O ya se sumó a las compras en un clic? Veamos. Me llaman atención las ofertas y me gusta comprar por la web. Por comodidad, porque uno puede elegir sentado en su casa. Más cómodo, ahorrarme el hecho de hacer el trámite, ir a una oficina, etc. Más fácil, uno no toma el calor, no tiene que pagar la mitra. Es el presente del consumidor chileno, que cada vez prefiere comprar más por internet. Sin ir más lejos, en 2018 las ventas online crecieron un 39,4%, una tendencia que esperan siga así. El desafío que está tomando el tema online, sobre todo en el comercio, es lo que se le llama la última milla, ¿no es cierto? Llegar en tiempo y forma al consumidor final, para no perder a este consumidor, ¿no es cierto? Y satisfacerlo bien. La comodidad, el tiempo y la facilidad son las principales razones para elegir esta alternativa, pese a que todavía no todos la prefieren. Me da más seguridad ir yo misma a una tienda y comprarlo físicamente. Es mucho más fácil, uno lo puede hacer desde cualquier lugar. Prefiero pegarme el pique, pero ir a la segura. Que pegar las cuentas mejor por online. Lo cierto es que en el año 2018 se realizaron 125 millones de transacciones online, un 44% más que el 2017. Aquí destacó el área de servicios como el pago de cuentas de luz, agua, gas, entre otras, que alcanzó un 42%. Lo sigue de cerca el comercio con un 37% y el turismo con un 31%. Alternativas online que desde el comercio ya están trabajando para seguir potenciando. Esto viene desde hace mucho rato con mucha fuerza y obviamente creemos que va a seguir. Tenemos gran parte de nuestro foco puesto en el desarrollo online y en también cómo transformamos nuestras tiendas en tiendas más digitales. Nunca hemos visto un semestre que va de crezca. Siempre va creciendo y va creciendo exponencialmente. Y esto va a seguir así la tendencia y un poco el que se queda abajo del carro online va a perder. Una tendencia que le echa una mano en retail con bajos números y que viene en beneficio de la comodidad de los chilenos. Y con un clic tienen acceso a lo que buscan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!